Hola, mi nombre es Tairis y soy especialista de la línea Bellingham Stally en Equipar. El día de hoy les vengo a mostrar el polarímetro de la serie ADP600. Este polarímetro tiene diferentes vertientes. La que estamos viendo en la mesa es el modelo ADP601, ya que tiene una longitud de onda de 589 nanómetros. Este equipo es ampliamente ocupado en la industria farmacéutica, gracias a su precisión y exactitud, así como el cumplimiento del apartado CFR21 parte 11, además de que este equipo cuenta con algunos accesorios que ya vienen incluidos cuando ustedes lo adquieren. Incluye un tubo de llenado para la muestra de 200 milímetros, un juego de tarjetas RFID para el acceso de usuarios y un juego de stylus para la manipulación de la pantalla. En cuestión de conectividad, tenemos lo más avanzado en tecnología, ya que contamos desde un puerto Ethernet, cuatro puertos USB-A, un puerto de comunicación analógico RS-232 y un puerto USB-B. Para el monitoreo y control de temperatura, tenemos un sistema de Peltier. Su interfase lo hace un equipo muy fácil de manipular, ya que se encuentra totalmente en español. El equipo tiene la capacidad de guardar hasta 9,999 resultados, así también como el poder importarlos en diferentes extensiones como lo son .csv o .pdf. Los polarimestros Bellingham Stanley ponen al alcance de ustedes las mediciones de ángulo de rotación y de grado Z con los modelos ADP600 que están disponibles en diferentes longitudes de onda. Si tienes alguna duda o deseas la cotización de este o de algún otro equipo de Bellingham Stanley, escríbenos al correo equipar arroba equipar punto com punto MX o mándanos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales.